Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. El nombre del futuro hijo de Can Yaman será italiano. Anunció su madre Guldem Yaman. El famoso actor Can Yaman siempre logra estar en la agenda con su carrera y su vida privada. Finalmente, la declaración de su madre Guldem Yaman tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Guldem Yaman dijo que su hijo le dará a su futuro hijo un nombre italiano. Aquí los detalles de esta interesante noticia. Guldem Yaman hizo una declaración que sorprendió a los fans de su hijo. Can quiere darle a su futuro hijo un nombre italiano, afirmó Yaman en su discurso en un programa de televisión. Esta afirmación despertó una gran curiosidad en el mundo de la revista. Es conocido el amor de Can Yaman por Italia. El famoso actor vive desde hace mucho tiempo en Italia y ha emprendido aquí numerosos proyectos. Yaman, que tiene muchos seguidores en Italia, suele afirmar que se siente como en casa en este país. Guldem Yaman también destacó el interés de Can Yaman por los nombres italianos. Can valora mucho la cultura italiana. Por eso quiere darle a su hijo un nombre italiano, afirmó. Esta declaración fue recibida con gran interés entre los fanáticos del famoso actor, quien tuvo momentos emotivos durante su declaración, no pudo contener las lágrimas mientras hablaba sobre el futuro de su hijo. Para mí la felicidad de Can es más importante que cualquier otra cosa. Apoyo sus decisiones y siempre estaré con él, afirmó. Las declaraciones de Guldem Yaman tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Muchos periodistas y programas de revistas cubrieron esta noticia en sus titulares. El nombre que Can Yaman pondrá a su futuro hijo se ha convertido en uno de los temas más comentados de la agenda. La prensa italiana también mostró gran interés por esta noticia. La noticia de que Can Yaman pondrá un nombre italiano a su futuro hijo tuvo una gran repercusión en Italia. Los periódicos y revistas italianos cubrieron esta noticia en sus titulares y crearon un gran entusiasmo entre los fans de que el famoso actor Can Yaman continúa centrado en su carrera en Italia. El famoso actor también dio pistas sobre sus proyectos y planes futuros. Yaman dijo, quiero pasar más tiempo en Italia y participar en nuevos proyectos. Los fans de Can Yaman mostraron un gran interés por esta noticia. En las redes sociales llegaron mensajes de apoyo al famoso actor. Los fans declararon que apreciaban el amor de Can Yaman por la cultura italiana y esta decisión. Can siempre ha sido una persona diferente y especial, dijo una fangul de M'Yaman que estaba orgullosa de los logros y planes futuros de su hijo. Can siempre persiguió sus sueños y lo logró. Apoyo su decisión y siempre estaré con él, afirmó. El hecho de que Can Yaman le dio un nombre italiano a su futuro hijo también ha aumentado la popularidad de los nombres italianos. Muchos fanáticos comenzaron a investigar el significado y la historia de estos nombres. Los nombres italianos tendrán un significado especial para la familia Yaman. Can Yaman recibe un gran apoyo de sus fans italianos. Los aficionados italianos siguen de cerca cada paso del famoso jugador y le ofrecen su apoyo. Este apoyo fortalece aún más la confianza de Can Yaman en su carrera. Can Yaman también dio pistas sobre sus proyectos futuros. El famoso actor se prepara para dar nuevos pasos en su carrera. Les mostraré muchas sorpresas en el futuro, dijo Yaman. Esta declaración generó gran entusiasmo entre sus fans. El interés de Can Yaman por la cultura italiana también se refleja en su carrera. El famoso actor demuestra su amor por esta cultura participando en proyectos italianos. Yaman dijo, la cultura italiana siempre me ha impresionado y quiero conocerla más de cerca. Can Yaman y su familia siempre logran ser el centro de atención en el mundo de las revistas. La declaración de Guldem Yaman provocó nuevos acontecimientos en el mundo de las revistas. Se siguen de cerca los planes y proyectos de futuro del famoso actor. Can Yaman mira al futuro con esperanza y se prepara para dar nuevos pasos en su carrera. El famoso actor también afirmó que está entusiasmado con sus proyectos y planes en Italia. Estoy muy ilusionada con mis proyectos futuros, afirma Yaman, orgullosa del éxito de su hijo y de su carrera en Italia. La madre del famoso actor afirmó que estaba muy feliz de que Can Yaman le pusiera a su futuro hijo un nombre italiano. La decisión de Can me hizo muy feliz, dijo Yaman. Can Yaman se está preparando para emprender nuevos proyectos centrándose en su carrera. El famoso actor también dio pistas sobre sus planes futuros. Quiero pasar más tiempo en Italia y participar en nuevos proyectos, dijo Yaman. Can Yaman recibe un gran apoyo de sus fans. En las redes sociales llegaron mensajes de apoyo al famoso actor. Los fanáticos declararon que apreciaban su postura firme y su valiente decisión. Can siempre ha sido una persona diferente y especial, afirmó un aficionado. Can Yaman es conocido por su interés y amor por la cultura italiana. El famoso actor refleja su compromiso con esta cultura en su carrera y planes de futuro. Yaman dijo, la cultura italiana siempre me ha impresionado y quiero conocerla más de cerca. Goulden Yaman repitió una vez más su mensaje a su hijo y a sus fans. Siempre estoy con Can y continuaré apoyándolo. El apoyo de sus fans también es muy valioso para nosotros, dijo Yaman. Este mensaje fue recibido con gran satisfacción entre los aficionados. La prensa italiana sigue de cerca las declaraciones de Goulden Yaman. Los periódicos y revistas italianos publicaron la noticia de que Can Yaman pondría un nombre italiano a su futuro hijo. Esta noticia generó gran interés en Italia. Can Yaman continúa centrado en su carrera en Italia. El famoso actor también dio pistas sobre sus proyectos y planes futuros. Yaman dijo, quiero pasar más tiempo en Italia y participar en nuevos proyectos. Goulden Yaman está orgullosa del éxito y la carrera de su hijo en Italia. La madre del famoso actor afirmó que estaba muy feliz de que Can Yaman le pusiera a su futuro hijo un nombre italiano. La decisión de Can me hizo muy feliz, dijo Yaman. Can Yaman y su familia siempre logran ser el centro de atención en el mundo de las revistas. La declaración de Goulden Yaman provocó nuevos acontecimientos en el mundo de las revistas. Se siguen de cerca los planes y proyectos de futuro del famoso actor. Can Yaman mira al futuro con esperanza y se prepara para dar nuevos pasos en su carrera. El famoso actor también afirmó que está entusiasmado con sus proyectos y planes en Italia. Estoy muy entusiasmada con mis proyectos futuros, dijo Yaman una vez más su mensaje a su hijo y a sus fans. Siempre estoy con Can y continuaré apoyándolo. El apoyo de sus fans también es muy valioso para nosotros, dijo Yaman. Este mensaje fue recibido con gran satisfacción entre los fans. Tan Yaman también dio pistas sobre sus proyectos futuros. El famoso actor se prepara para dar nuevos pasos en su carrera. Les mostraré muchas sorpresas en el futuro, dijo Yaman. Esta declaración generó un gran revuelo entre sus fans. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.